Otra vez, Carlos Martí confía en César García. ¿Qué representa llevar esa responsabilidad? Bueno, oye, esa responsabilidad conlleva un esfuerzo muy grande, ¿no? Ya que hemos trabajado durante ya varios años y ahora aquí en esta liga varios meses. Y creo que es algo muy bonito porque así veo que el esfuerzo, el trabajo continuo que uno va haciendo diariamente. Sumir las cosas como hasta ahora las he sumido, ¿no? Es un juego más. Todo el mundo sabe que es pleo, ¿no? Hay un poquito más de exigencia, ¿no? Porque si perdemos cuatro, el que pierde a cuatro se va, ¿no? Y nada, pero todo bien, todo bien. Gracias a la dirección que confió en mí, ¿no? En poder abrir el partido mañana y, bueno, hacer lo mejor de uno. Junisky García será el rival de Tabacalero. Bueno, sí, vi que tenía buenos números. Y esperemos mañana él y yo darme un espectáculo al público cubano, que es lo que se merece y en especial a la afición de gramos. ¿Te has sentido muy respaldado, al igual que el resto de los lanzadores con la ofensiva de tus compañeros? Bueno, sí, ya al juntar una buena tanda como la de las Tunas y una que teníamos nosotros, creo que nos da una mayor confianza a los lanzadores de emprender, ver más el camino hacia los ínimos para obtener la victoria, porque a ti te hacen una o dos carreras, pero ellos te respaldan con cuatro o cinco carreras. Y al eso darte el ánimo, donde tú tienes que decir como lanzador, aguanta que si ellos me ayudaron, yo puedo respaldar el trabajo de ellos también. ¿Agricultores? Bueno, agricultores no, todo el respeto, ¿no? No he podido enfrentarme a él este año, no me tocó. Pero bueno, todo el mundo sabe que tiene buenos atiadores, tiene una gran ofensiva, ¿no? Tiene un gran conjunto, una buena dirección y mi respeto para él. ¿César García será el pinche que tendrá en la lomita apuesta? Bueno, sí, ¿no? César, todo el mundo sabe ya la calidad de pinche que es, ¿no? Como avanzado, ¿no? Como lanzador, cada año se supera más, es un pinche ya experimentado, es un pinche que ha tenido buenos resultados en los play-offs y eso, y mi respeto, mi respeto para él mañana también. En los últimos tiempos he tenido el honor de estar en los play-offs, ¿te enfocas mucho o eres un hombre tan serio como tal? No, 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 mucha gente me critican por mi carácter, porque dicen que soy una persona muy seria, pero nada, yo soy una persona muy normal. Lo que pasa es que me enfoco en mi trabajo. Estando aquí es una cosa y fuera del terreno es otra. A Bayamo y a la Astuna, ¿qué le dicen? Bueno, que confíen en nosotros, los agricultores, que vamos a luchar por el campeonato y esperemos disfrutarlo juntos. A pelear mañana, a la final del cabo, nosotros tenemos ese deseo de ganar, partido a partido, vamos a luchar, vamos a luchar y a ver si nos veamos el gato de la agua.